Gaby, yo no sé cuántas veces leí el comentario Reaccionen a Xavi, reaccionen a Xavi Yo no entendía nada, eh, te lo juro ¿Cómo que Xavi? ¿Quién es Xavi? No le pongo cara Pero tengo unas ganas de reaccionar porque, de verdad, cada día, cada día hay como 5 5 comentarios que ponen Reaccionen a Xavi, la maldita víctima No, ¿con quién es Xavi? Bueno, vamos a reaccionar a Xavi de una maldita vez porque pila de gente lo pidió Y hoy llegó el momento, el día de reaccionar a Xavi que no sabíamos quién es Es un morro, tiene 19 años, creo, Flow, Chino Pacas, algo así En serio, muy joven, muy coso Y está triunfando mucho ¡Wow! Vamos a reaccionarlo ya que tengo muchas ganas Pero antes, les informo que en el primer comentario tienen el link a mi Instagram Que si entran a mi Instagram, verán un link que les redirigirá al azul Oh, F, vale La página azul ¿Vamos a escuchar a Xavi? Vamos, vamos Menos mal ¿Ese es Xavi? No sé quién es Xavi El de la gorra, creo ¿Quién es Xavi? Tú dime, tú estás haciendo la fiesta, pues Vámonos, dámonos Aguanta, a ver, me están marcando, güey ¡Qué camioneta! AMG, clase G63 Lo que un día soñé ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Ese es Xavi! ¡Ese es Xavi! Para, para, ¿cómo Xavi recién está empezando y tiene una Urus, una 63, tanto auto, loco? No te lo puedo decir Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé No te hagas Xavi ¿Qué? Perdón, perdón, perdón Para, para, ¿qué verga? ¡Guau! Se me paró la piel Eh, qué original la voz, me encantó Pará, 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 ¿qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tiene esa voz? Amigo, pero no entiendo Esa voz no va con su edad No, no, no Bueno, tú dices que es joven, ¿no? Sí, Xavi, tiene 19 años, creo ¿Cómo tiene esa voz, loco? ¡Guau! Y, ah, parece... No sé Vicente Fernández No, no digas eso, no digas eso, no digas eso, no digas eso Porque te pasas de lanza Esa expresión me encanta, eh Te pasas de lanza Te pasas de lanza, güey No me sale Que lindo ese tololoche, loco Uf, suena como doble, escúchalo Se peló por, eh, por feria Ay, ay, ay Ahora que está triunfando, quiere buscarlo Ay, 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 interesada Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y AMG En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí En medio de estos brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras ¿Cómo cantas así? ¿Con esa edad? ¿Por qué hay gente con ese talento que yo no tengo? Guau, loco Me sorprendió pila, eh Por eso la gente nos decía mil veces en cada video Reaccionan a Xavi, joder Sí, lo entiendo Pero eso qué es? ¿Resurgió ahora? Yo creo que sí Porque nunca lo había escuchado Es que Y AMG Dios Este parece peso pluma Este actor Sí Te resultaste estar allí En medio de estos brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez ¿Cómo le tiembla la voz, loco? No, esa parte es la mejor, eh Sí, sí Con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Me da pena Me da pena porque se ve que hay pila de gente que lo critica por la edad que tiene Como cuando Nathaniel Cano empezó Eso siempre Que pila de gente le criticó Y ahora, uh, todos quieren ser como él Y AMG Buah, suena como alá, loco Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volver también Pelate a la verga Dios Agarrate a tus cosas Y pelate a la verga Buena expresión Sí, sí Eso te diré a vos Cuando esté cansado Porque estoy cansado De que me saques toda mi lana Y vive esta vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y me reves con tus pendejas No, para, para Esa parte es brutal, eh Que me... Buah Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus pendejas Guau No, es que yo creo que si cantás bien Te recomiendo que cantes corridos Porque podés triunfar Porque viste que hay poca gente, loco Sí En verdad Y cuando tengas una voz diferente así Fra, fra, fra Uh Guau Oh my god, loco ¿Cómo puede ser? Con esa edad ¿Por qué? ¿Cómo tienes a vos, loco? Guau, ah, vale Por eso ahora entiendo la gente que decía Reaccionen a Chau Y que les va a sorprender Es verdad Me sorprendió un montón, loco Y tienes razón, eh Seguro que tendrá un montón de haters Porque va empezando Porque es joven Como Nathanael Cano Cuando lo criticaron El de la codeína Ja, 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 ja Y se rió ¿Y ahora qué? Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Ah, vale, vale, vale No, me sorprendió mucho, loco Espero que tenga alto futuro Guau, yo creo que sí O sea, es obvio Sí Yo ya vi que colaboró con Con Toña Aguirre Colaboró ¿Sí? Sí Toña Aguirre El de Todo bien No se asusten Sin por ahí me ven Ah, uy ¿Cómo le quedaría a Chavi? Esa intro, eh Con esa voz Todo bien No se asusten Sin por ahí Que haga una cover, porfa Un remix, se dice Bueno Cover también Una vagina dentada Ah, vale Amigo, bueno Ya está haciendo colaboraciones Espero que Haga más Y que vaya para arriba Porque esa voz Hay que aprovecharla Para los corridos, loco Porque en verdad Hay poca gente en los corridos Hay pocos cantantes, en verdad Yo creo que hay muchos Que lo intentan Sí, sí, sí Pero tienes que tener Lo que tú dices, ¿no? Una voz especial Algo diferente Algo que destaque Y ya está Díganos a qué otra canción Quieren que reaccionemos de Chavi Y insistan Y insistan Porque miren Por insistir Reaccionamos Y la verdad que nos gustó mucho Y me sorprendió Y AMG Buah Esa parte A mí me gusta Y pensé que me quería Gritando Me encantó A mí también Pero para mí la de AMG Es la mejor Buah Esa parte, loco Me cago en Satanás Me emociona a pila, eh El morrito Ay, ay, ay